De esta potra botella quiero brindar por ellas Me traen enamorados puras plebitas bellas Me gustan ¿Ya vieron quien viene ahí? ¿Quién viene? El prostituto Golfo Es bien volado Ay, es bien mentido ¿Qué tienes? ¿Está bien bueno? Buenas, buenas ¿Qué onda flea? ¿Cómo están? ¿Qué rollo? ¿Qué onda haciendo vayas? Y agarrando curas Vámonos pues, agarra cura Vamos, vamos Hay que pasar por Caribe Sí, por Caribe, cerveza, vino, lo que sea Pero, hey, hey, pero apagan los celulares, ¿no? ¡Arre, pues vámonos! Ya llegó el fin de semana para tirar pari con todas las tambas que a mí me acompañan y me dan cariño También me complacen en las madrugadas Traigo la sangre caliente escuchando corridos en mi troca nueva Las plebes se alteran cuando ven al jefe que anda acelerado en la borrachera Me gustan todas las plebes Pues siendo mujeres ya nunca me rajo en cuestión de placeres Soy un ser mental que a todas las hembras les doy lo que quieren Dicen que soy prostipirugol Porque yo a la que sea le cumplo su antojo Porque soy un volado También mentiroso Miran lo que quieran Pero yo las gosto Ya llegó el prostipo nada más traigo una manada de pura plebada Que a él lo acompañan y que lo rodean cuando anda bien pedo en la borrachera Ya saben a lo que vienen y no se me agüiten que qué es lo que quieren En Caribert y vino también hay cerveza Porque hay una que otra que la hace de fresa Apaguen los celulares No quiero batallar ni que se me raje Ni quiero escuchar que les habla su papi Tampoco el mayate porque ahora es el party Dicen que soy prostipirugol Porque yo a la que sea le cumplo su antojo Porque soy un volado También mentiroso Dirán lo que quieran Pero yo las gosto Dicen que soy prostipirugol Porque yo a la que sea le cumplo su antojo Porque soy un volado También mentiroso Dirán lo que quieran Pero yo las gosto No quiero